Cuéntame lo que tienes ahí arriba, ahí arriba tenemos algo muy parecido a esto, pero un año más viejo, un año más viejo del 57, un amarillar de tuvo primera serie del 57. Esta moto hace como un año y medio o dos años, un colega de grupo me dijo 8 a las 3 de la tarde, me piden tanto pues le dije mira, aparte de esto, lleva esto y quedo ahí y el día 19 de marzo, un domingo, sueño con esta moto que estaba al lado de la mía, que yo y mi hijo estábamos con las motos y quedo ahí y el lunes lo llamo Javi y le digo Javi me pasó esto tío que soñé con la moto y qué pasó, nada, no sé, está en un taller o estaba en un taller, me dice llama, busqué por internet el nombre, llamé y di con esta persona y me dijo si la tengo, la tengo toda desarmada, me agarró, pero tú que la quieres restaurada, no, no, la quiero como está, le digo no, solo la desarmé y la estoy limpiando, me latía el corazón, de Puerto de Palma, Puerto Poyenza habré tardado 40 minutos acá está el tema a ver o sea, como me pareció a la otra he tenido mucha suerte de encontrarla así sí, sí, eh echame una mano y la giramos ya está placada ponla así perfecta ¿ya está? sí, sí se aguantará ahí ¿eh? esto es primera serie, ¿vale? la otra es segunda serie ya Rafa en 10 minutos me hizo la instalación con Carlos con Carlos en 15 minutos la metimos y esto no lo tenía la otra esto es para la para la bomba de de hinchar la bomba de hinchar va aquí se engancha aquí y va aquí yo no lo había visto nunca Pepe y David y creo que Seba también la tienen en las de ellos pero bueno la patina es muy guapa ya está ya ahora ya está ya está la cara le di una la primera laca la primera mano se la di yo sin idea, ¿vale? pero bueno era la ilusión de darle la primera mano y después la terminó el pintor Juanito Juanito la verdad que me hizo la gauchada de hacérmelo gratis ¿eh? así que low cost no se puede pedir más esta lleva el bordón la otra no la lleva no lo llevaba, ¿eh? no esta lo traía y ya, mira lo traía se lo dejé ya se lo dejaste y aquella son todas las piezas que tolmate tol tol joder la matrícula también cintadita ¿eh? la otra es 23,489 y esta es 19,263 así que, mira el corazoncito de ella lo tengo aquí compañero se la quitó está funcionando y todo se la quitó de otro, ¿no? que tenía y cuéntame el motor ¿qué es? es un 200 de momento va a quedar a 200 BGM ¿eh? no sé si prepararlo más prepararlo menos ya veremos en este momento queda así una será para él y otra para su hermana son los herederos ¿vale? ya tenemos aquí esta es la suspensión trasera la suspensión delantera la suspensión delantera conservada es más o menos la original, ¿no? sí, sí, sí en esta sí en esta no será lo mismo obviamente porque no será la dirección de PK pero bueno quiero hacer algo así que has has optado por un Pro es la misma la misma que llevo allá en la otra llevo delante y detrás Pro en esta será detrás ahí tenemos algo guapo también ¿eh? ¿qué te parece? ¿eh? un JL un Zip Performer ¿eh? es muy parecido a lo que tengo allá pero es bueno es bueno y esto será también detalle de Paquito Guzmán ¿eh? mirad para el medio para la ruedita esto es para la rueda ¿no? exactamente para la rueda que va en medio ya te digo es un proyecto a largo plazo Pau ¿te gustan las Vespas o no? ¿eh? medio ¿a medio? medio, medio ¿por qué? ¿no te gustan las Vespas de Paquito Guzmán? ¿no te gusta? la naranja no ¿y la otra? sí se ve que tiene buen gusto el pibe pero bueno todo el que quiera venir a colaborar hambre no va a pasar ¿eh? vale muchas gracias nos vemos hasta luego ¡Gracias! Gracias.